George SL my name is clima Juan November Delta Mister Tannen Michael apoo Charlie one Charlie Zcul capsule ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Andy, como un Alfa-November-Delta-Yanqui, transmitiendo en la parte central de la Norte de España. El CELTA-Yanqui, gracias. 73, bye-bye. Lima, Zulu, 1, November-Delta. ¿Cuál es? LIMA, Zulu, 1, November-Delta. LIMA, Zulu, 2,500...